Es imposible que un alcalde que lee se robe la plata. Es imposible que un concejal que lee se robe la plata. ¿Saben por qué? Porque si una persona lee, se da cuenta que robar te genera una deuda en el universo, que te la cobran. ¿Ustedes no se han dado cuenta que los que distribuyen drogas no son felices? ¿Ustedes no se dan cuenta que los narcos que distribuyen drogas a sus jóvenes y a sus hijos ganan dinero, pero no son felices? Porque la felicidad está reservada para espíritus superiores. La felicidad está reservada para las personas que crecen, para las personas que se forman, para las personas que respetan a los demás, para las personas que son constructores de las sociedades y de las comunidades. O sea, la felicidad es el don más grande que un ser humano puede encontrar sobre la tierra porque a eso fue que vinimos. Pero una persona que robe, que estafe, que sea tramposa, esa persona difícilmente es feliz. O sea, que si la gente supiera, si un político lee libros, un político no robaría. Por eso nosotros tenemos políticos de baja estatura. ¿Por qué usted no ha visto que se le nota que no han leído?